Caminando calles, que contigo caminé, se me escapa ¿Quién podría entender que dos personas tan unidas se dejaran de querer? Oh no, oh no Se dejaran de querer No hay nada más tuyo ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, la encontramos acá en el Vipir en la noche de Noelia Moala porque está presentando ¿Quién podría entender su nueva canción y su nuevo videoclip? Con gran expectativa Hola Noelia y con Mariano Lazarte que son los autores de esta hermosa canción en formato de bachata ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? La verdad que es un gusto tenerlo acá Muchas gracias por venir y agradecer a toda la gente también por estar en este momento tan especial para nosotros Un placer porque se vieron de fama Ya se han ido de Tucumán a presentar este trabajo y bueno, tiene una carrera que viene en Alza, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, muy contenta por todo esto que se está dando y bueno, sigue llegando gente Bueno, esta nueva canción que si bien nació en otro estilo pero bueno, ya la va a charlar que la va a comer ¿Cómo se siente mi idea? Y bueno, fue durante la adolescencia Curiosa idea Durante nuestra adolescencia que bueno, él era el compositor en ese entonces Con el teclado Claro, ahí plasmaba todo y siempre me preguntaba me tenías melodías yo cada vez que iba Comenzamos juntos, digamos Sacaba una melodía, qué sé yo y le decían a Noelia Comenzamos sacando covers ¿Qué le podemos poner a esto de letra? Claro Pero comenzamos sacando covers y después ¿Sacuentes? Claro, y después él ya sabía algo de piano y ahí comenzamos a crear música él y bueno, yo era la que colaboraba en la letra la letrista la inspirada claro y siempre en el rock y siempre me inspiraban mucho las melodías de él me inspiraban mucho y esta es la primera grabación que tienen juntos ¿verdad? sí, la primera la primera sin plasmadas la primera sin plasmadas porque teníamos tenemos ideas de una banda tuvimos eh sí tuvimos dos bandas tuvimos dos bandas con las que comenzamos que fue al principio de mi carrera y después la bemol que fue ahí más adelante eh y bueno esta canción digamos se dio más bien por una improvisación este yo te digo siempre cuando ahí me preguntaba ¿qué te parece esta melodía? y bueno este ¿se te ocurre alguna letra? sí bueno y ahí salía la propuesta ¿no? eh primero o sea fue una cosa después se transformó un poco la melodía la letra pero a ver que te cuente no, no, no fue así íbamos poniendo letra cambiándola me digo esto me suena como triste como melancó y como con el amor así y no yo me inspiraba de eso claro pero digo ¿qué me apuerzo para hacer? la felicidad experiencia propia entonces digo bueno en ese momento la pareja la relación de Noelia estaba como un cero alto digamos bueno que era eso estaba con novia a Juan y que novia es su esposo ¿se portaba bien o no? Estaba en la cuerda floja Ah, por eso Siempre inspirando ¿Qué le podría decir a Luca? El amor, la pintura El tiempo la deja en la lluvia ¿Cómo es eso? Como hace malo a Luca Como hace malo que la deje Malo del todo ahí en la lluvia abandonada Esa triste No entiende por qué, qué ha pasado Si yo doy todo Ahora ¿Cuáles son las expectativas Bueno, ya lanzaste ¿Te felicito con la canción? Yo estoy sorprendido de la realidad Miré un chico de trabajo en torcerante Bueno, porque había sonido también La vuelta roja que vivieron en el estiro Porque era como ya dice lento Era como en bachata Ha quedado muy bueno Era lo que tenia que funcionar un poco Porque venían con balada Venían con las canciones roqueras Sí Ya era tiempo de hacer algo como más monedito Estuviste en Pinamar este año Sí Estuviste en Atahualpa En consagración de la Pinapatre a la señorita Empanada de Oro ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? No sé, llegar lejos con mi música Gracias Las mamas No, llegar lejos con mi música Este Y bueno siempre le comento Tengo un sueño como importante De llegar a Por ejemplo O sea, escenarios como Viña de Mar Me encantaría 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 O sea, son cosas con las que sueño Y por ahí me empeño ¿No? Sí Y cumplir Y bueno Yo creo que de eso se trata Y creer Que yo lo puedo Hacerse en una cosa Y el de Juan Mayas Señora que es un lugar Sumamente fuerte El químico El maquinal Que proporcionaron A los otros químicos Sí Un poco se debe También Que nos criamos También En un ambiente Así Como de música Internacional En la casa Todo el tiempo Se hablaba de radio Así Claro Como latina Melódica O internacional Muchos Tocos internacionales Y creo que eso Te va haciendo el oído También, ¿no? Este... ¿Con quién te gustaría cantar? Ay... Con Karina Con Karina Y sí Las dos Con las... Con las canciones despechadas Sí No, pero vos sabés que no No me gusta En ese sentido Cuando me comparan Porque tampoco es mi idea Y hacer Naciones que estén ciegas En ese tema De un tiempo Me comparaban con Belinda Con Belinda Con Belinda Pero... 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 Sí, sí Sí, sí Me gustan hacer Naciones Malíricas también Y a eso voy A eso voy Es la... Para hacer influencias Sí, tal cual Creo que son grandes influencias musicales Eh... Hoy en día creo que siguen siendo muy importantes para mí Y lo que me impulsa a seguir, ¿no? Este... Me inspiran Me inspiran En el caso de Dalía Que... Siempre fue... Eh... Como... Mi modelo a seguir Como artista Y... Y bueno... Dalíno me sigue inspirando En la música Me identifico mucho con su personalidad Y... Y bueno... Sí... Muchos artistas que... Te hacen creer que podés llegar también, ¿no? Sí Y eso está buenísimo Bueno... Noelia Moala... Invita a toda la gente que te siga... Bueno... Mariano también a tus redes... Y igual... Invita a hacer así... Lo que te da... Te puedes escuchar... Te puedes escuchar y seguir... Talentosísimo... Muchas gracias... Ya está el video en YouTube... Se acaba de estrenar... Y bueno... Los espero a todos para que puedan escuchar y disfrutar esta nueva canción... Disponirme en todas las plataformas digitales... Y espero que les guste de corazón... Porque fue hecha de corazón con los dos... Sí... Y bueno... ¿Algo más para decir? Agradecerte... Agradecerte... Un buen provecho... Realidad... Algo... Salió así una noche... O... Una siesta... Y... Se puede... Y... Yo te dije que se podía... Yo te advertí que se podía... Pero bueno... Éramos muy chicos en ese entonces... Y... Lo veíamos muy lejano... Y bueno... Nos movilizamos... Y eso es muy... Movilizante... En las plataformas digitales... También en Instagram... Y en Facebook... En Facebook... En Spotify... Y en todo... Y en Anabesi.ar... Ya sabes... Así que busquen a Noelia... Así que... Nada... Gracias Noel... Gracias Mariano... Gracias por esta entrevista... Y bueno... Los espero en la radio también... Vamos a hacer la nota aquí... Lenta... En provincia... Ahí estaríamos... Muchísimas gracias por esta nota... Y gracias... A todos ustedes por estar aquí... ¿Quién podría entender? Caminando calles... Que contigo caminé... Se me escapan lágrimas... Como las de aquella vez... Si en la lluvia me dejaste... Y en silencio te alejaste... Y yo sin entender por qué... Como tonta te lloré... ¿Quién podría entender? ¿Quién podría entender? Que dos personas tan unidas... Se dejaran... De querer... No hay nada más tuyo... No hay nada más tuyo...